No tenía ni idea de qué dormir la siesta podía hacerle esto a mi cuerpo Nuestras mascotas lo hacen constantemente, los bebés son unos auténticos maestros, entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Hablamos de las siestas, por supuesto. A veces, para poder rendir a un buen nivel durante todo el día es necesario tomarse un poco de tiempo y descansar. Si bien echarse un sueñecito en mitad del día puede que esté mal visto entre las personas, resulta que dormir la siesta con regularidad es una de las mejores cosas que puede hacer para tu cuerpo y tu mente. Es bastante lógico si se piensa en ello. ¿Qué es lo que se piensa en el sofá? Pensar en tirarte en el sofá y echar un sueñecito suena fantástico, y por suerte, los estudios han demostrado que realmente aporta numerosos beneficios. Descubre a continuación en qué beneficia dormir la siesta a tu cuerpo. Agudiza las funciones cognitivas. Todos sabemos que si no dormimos lo suficiente por las noches, al día siguiente no rendimos al 100. Al igual que el sueño afecta a la capacidad de aprendizaje y de retención de información, con las siestas sucede exactamente lo mismo. Tomar una siesta de 60 o 90 minutos incrementa el rendimiento mental hasta 24 horas después. Mejora la salud del corazón. Un estudio de Harvard demostró que las personas que duermen la siesta regularmente son menos propensos a tener problemas cardíacos. Dormir la siesta compensa la falta de sueño que muchos de nosotros experimentamos y que por desgracia puede causar estragos en nuestro corazón. Entonces, ¿cuánto debe durar una siesta? Es recomendable realizar una siesta al menos tres veces por semana durante 30 minutos como mínimo. Reduce el estrés y la ansiedad. Estar cansado genera estrés, lo que hace que te sientas incluso más cansado. Echar un sueñecito puede reducir la tensión del estrés cuando se encuentra en su punto más elevado. Un estudio realizado en 2012 mostró que tres tipos de hormonas producidas durante momentos de estrés se disparaban cuando los participantes no realizaban siestas de forma habitual. Esto es especialmente importante para los hombres, ya que son más propensos a tener problemas de salud relacionados con el estrés que las mujeres. ¿Qué es el estrés? Ayuda a prevenir los antojos. Cuando estás tienes cansancio y te falta la energía es normal que tu cuerpo te pida nutrientes. Pero también es una buena excusa para comer alimentos entre horas que no son demasiado sanos. ¿Qué es el estrés? Hacer la siesta puede ser una alternativa a picar entre horas. Dormir aumenta la energía, además, será muy difícil que sigas pensando en la comida menos que sueñes con ella. Una siesta de 10 o 15 minutos puede hacer que desaparezcan los antojos. Mejora el rendimiento físico. Diversos estudios han demostrado que los atletas que realizan siestas tienen un mayor rendimiento realizando sus actividades físicas ya que mejoran sus habilidades motoras y su intensidad. ¿Qué es el estrés? Consejos para dormir una buena siesta. ¿Qué es el estrés? Haz clic en siguiente página para continuar leyendo. ¿Qué es la tarea? ¿Qué es la tarea? Hacer la tarea. Gracias por ver el video.